Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cercacoriaca. Los invitados de Awe a nacer en Aruba. En el momento de terminar el colegio Arubano, ella viene a Holanda para estudiar y también queda de Awe. Aquí también es una vida sumamente popular en el momento de participar en The Voice of Holland como Vince Eyrie. Esta es un cantautor y también es miembro de FPV con la first-person view drone racing community. Y como Jedi, ella participa en diferentes competencias en el nivel mundial y también gana diferentes premios como piloto de drone. Y también es una compañía, Dutch Drone Gods, y es considerado el mejor piloto de drone en el nivel mundial. Awe, nuestra conversación, simplemente Vince Tonk. Much of the place, Vince. Sí, siempre me gusta tocar con mi familia, que es más grande. Y a nuestra casa, un campamento, con el baile Pitch con los iconos. Y siempre me gusta tocar guitarra. Y a mi gente, yo, la banda de la banda Cruz. Y a mi gente, ¿cómo se toca? 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 para el baile para varios para el colegio urbano ese es un gran que todos los conocen entonces me fui a Holanda ahora tengo 15 o 16 fui a Holanda para mi sport y bau para mi estudio música y ya guitarra también en la pop school en la latadama de Álbeda de Álbeda Colasia entonces fue un estudiante de cuatro años entonces me comienzan a darle la guitarra y ahora como ahora como a la escuela en el baile o en el baile 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 no en el baile entonces por ejemplo yo y en del baile y se We've played for a long time, but it's going to be nice personas, like a group of friends, family, and to have the opportunity to talk a lot and to see and talk to them. ¿Cuál es el momento que decidí de lograr, Dren, The Voice? El tiempo es todo bien, pero el tiempo acabó. Entonces me distraece, entonces, ya, porque es muy bueno, porque yo así, sé que está bien, entonces aprendíme a mí sí, by The Voice. Y entonces, a un momento... me hacía bien, pero no así a mí me dijo, cómo salió la gana para, porque me hicieron los bonques bandes en el país. Y entonces, aparentemente, un día de The Voice me quedó en una show, de Offshore, y me llamó a mí para participar, así que me dijeron que era una gran honor para mí. Y me dijo, wow, si me quedó en la The Voice me quedó en mí, y me ayudó a mí cogerar a mí, y me quedó en el trámple. Por ejemplo, me quería decir, pero no así. Entonces, ¿cuál va para el baile entre algo con Hallibay? ¿Tiene una conexión con él ahí, no? No, es... No quiero verlo, es exactamente lo que está. Pero... En el momento en la televisión, no quiero contactar con él. No quiero contactar con él. Ya está hecho. Pero síndico, The Voice está... Adunabu es promocion, es Z para más popularidad, para más presentaciones. Sí, pero en la quarterfinals son así como me. Pero no, no... De una manera sí, de una manera no. De una manera, lo que te ayudan a leer, lo que ponen. Pero es que la Marana, The Voice, me dice la Marana, por lo que tú le sacas la voz en esa manera? La manera principal de tu vida, desde el momento en que te lo haces. Entonces, esto es bueno de una banda, pero de otro banda cuando te piensas que ya, ¿quién te conoces algo más que un participante de un show? Esto lo hicimos, porque me estoy forever thankful for the opportunity, pero me estoy feliz también con mi camino de drones que ponen, entonces, que sea en mi manera, basta, appreciate, entonces, sea en otro de un TV show. Pero, abu, bota de un TV show atrope, sí. Sí, sí, sí. Pero, abu, bota de algo. Ami, abin coné, antes de un amistad, me conoce, ami mi compañía , está haciendo un momento en un momento que no lo quiero irtefilming con Racedron. Así que, el señor, no, no, está haciendo eso muy conocido. Así, no me acuerdo. Ya, ¿qué momento es esta basada de Vince Tóng, mientras Vince Ayrie? Con tu voz, ahí sí. Ok, ok, ok. Me di, me di, estos son la mejor, entonces, yo pienso también guapo nombre, también estoy con Buscabo, Rayabo, entonces, no me piensa, Irie, I'm always happy, I wanted to be a positive character. Cinco años a pasar, ya, nada que no se ame, accidente con Mecherica, esa pérdida de su vida, voy a tragar un pieza, entonces, el fondo, voy para Amnesty International. Voy a lograr suficiente de lo que cubo está, para pensar, para sacar foco? No, 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 porque es que me está muy lejos, para, para get money for these things online. I think it was a few hundred, but I was happy with it, and we did it, until it was for the right cause. estoy muy contento, con el tiempo, y me tengo voz, para usar, para tener más luz en el pecado, y se puede, no te está, no te está, y si te conocen, y entonces, en realidad, no te está planeando, porque si me está parando, el tiempo, el tiempo, el tiempo está pasando, entonces, a mí no aplaña, para hacer nada, entonces, el tiempo, y me está teniendo una voz, más grande, donde con una cabeza, de voz, entonces, me está sin arrabiado, por una tienda de anuncios, por una bairra, con mi social media, me toca algo, entonces, se sale de noticias, entonces, me dice, bueno, si está, un día, que momento, cuando está 30, en el mundo de drones, 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 una semana nos hacía un show, un show con la camisa, y nosotros nos hacía la gente, nos hacía un trabajo en el estado, nos iba a visitar la ciudad, nos iba a visitar la ciudad, en el embajamiento, con una aeropucia, nos iba a dar un aeropuerto y nos iba a hacer una semana, nos iba a ir a la gente, y después de la show, tarde de la noche, y le iba a dar un día. Anyways, de nan, eh, eh, drum business akumisa. Like, I just wanted to know more. Ba fe en Youtube,不要 mordiendo el camino y ahora mismo. De jen an, ya bailar de manzana. Anto, ya, bula y en, tipo de avión. Ume, yo le dón a otro, llame un DRON, una de RC Airplanes. Anto, después, es ahí a bit a drone. Con drone racing. Anto, pa. En el año 2015, entonces tengo un paris sponsor ya, para Drone Racing, entonces me comienza a race, me comienza a baia afora para race. Bacana, diferente competencia. Bacana, en la Roménia, Bacana, Bacana en la Turquía, varios viajes, salí de cuatro lugares, a favor de viajes, a otras grandes turnemaves en América, por Corea, España, Alemania, la última lugar, se me imaginaba con la baia de rastos, Isle of Man, un lugar que me hacía a la rastos y la pequeña isla de la plana 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 de la plana. ¿Y al también tu premio? No, no, yo tengo un paris de la plana de la plana de la plana, Entonces, nos salió a 100,000 euros. Ok. Desafortunadamente, no ganamos, pero esa fue una buena experiencia. Esa fue divertida. Sí. Y una buena experiencia en mi vida, sí. ¿Cómo llegaste a Matheus? ¿Cómo llegaste a Matheus cuando llegaste? Sí, en la compañía, via-via. Entonces, nos sentí un chute para acabar. Un pari luna pasado con un ex-chace. Entonces, nos sentí un chute para acabar con un ex-chace. Entonces, nos sentí un chute para acabar con un ex-chace. Ahora, con mi Amira, nos sentí un chute para nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué te estoy impresionando? Bueno, ya. No habéis tenido créditos. No habéis tenido créditos para mí. No habéis tenido créditos para mi abuela y droga. Pero yo pensé, ok. ¡Hey! Es como que es el Maestro. Pero ya no habéis tenido créditos para mi abuela. Pero ya no habéis tenido créditos para mi abuela. ¡Es muy bueno! ¡Ah, qué bueno! pero si esta mal propaganda pero tu rey no me será para que esto, ahora vale así mucho costo, mas sobran con el speed como estaba trabajando con él, es top, top, un hobby master más allá, sí, un hobby nerve-wracking pero te esclarece Yo tengo un hobby con un cliente grande. ¿Quién más haciéndolo que tengo NOS también como clan? ¿Me imaginas que el RTL también es tarde para ver algo o para un club? Vamos a ver, tenemos varios clientes que quieren este drone shot específico con nosotros por traja. Tenemos un shoot para BMW que estábamos bien, que estábamos con cámara grande, arriba con un drone, un hobby spalent. Y nosotros tenemos un shoot para McDonald's que tiempo, para Alidas, para Holanda. Sí, en Holanda. Tenemos una cámara grande, tenemos otra cámara grande, tenemos otra cámara grande. ¿Cómo es que es un hobby cuando salimos en el mundo? Un hobby cuando salimos en el mundo, sí, 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 sí. Tenemos un hobby con un trabajo, un trabajo, un trabajo. Tenemos una cámara arriba con un red, un cinema de cámara. La cámara solo con la lensa es como 7000 euros. Y entonces, tenemos un drone, un race drone con un 8 propeller. Entonces, vamos a ver más rápido. Tenemos un trabajo más, no? Entonces, como para un comercio, para un carro. Si no, 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 no. No, 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 no. Entonces, aquí tenemos un GoPro con otro. Y tenemos aquí, tenemos un extra. Entonces, nosotros ponemos arriba. Y esto pesa un 25 gramos en vez de 140. Y esto no es tan peligroso. Tenemos un para que se pueda tocar los propietarios. ¿Has visto que la corona tiene una ruta de mi comida? No. ¿Por qué no hay drones? Sí. Hay muchos festivales. Hay Mysteryland, Piafcon. Hay un festival grande de Holanda. Si no trabajamos en la corona, hay que realizar unoly T.O. D.J., Roos, Roos y Fireworks. Video de la ruta que te presentas en vimos. En el lugar que nosotros estamos dirigiendo a la ruta de las personas. Entonces, yo espero que nosotros estamos aquí. Entonces, yo espero que las empresas, que las personas que estén distintas la ruta, que nosotros nos ayudamos a dar cuenta. Así que, como un lugar, les mayores nos ayudas a apoyar el lugar. Ahora, Vince, ¿qué mensaje tienes para el joven que está mirando? Siempre quiero un mensaje. Yo también tengo una idea de loco, yo pienso que me dice, «Ven, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás gastando el tiempo?» Entonces, yo pienso que, «¿Qué? ¿No me gasto el tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo?» Entonces, yo pienso que hay algo que hay en la cabeza. No quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer, pero tengo que decir, «Follow your heart». Hace lo cual, cuando piensas, «¿Está bien? Quiero de un mes, o te trajes duro?» «Zo y zo, nada, no está bien de un día peor». Pero si yo quédo, 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 para llegar a mi camino, ¡Zo y zo! Garantizar. Ese es también mi mensaje, que me entran, «Just stay at it, and you will get it». The unhoud or wind, that's what they say in Dutch. ¿Por qué manda un saludo para tu rende con tu agua? Como Polaga, saludo para tu rende en días, tu rende en la Lua, tu rende con todo el mundo, también con tu agua que en el Tumonski. Saludos para vosotros, «Stay strong, no hay tiempo, duro aquí». «Stay positive». Saludos para mi familia, para mi mamá, para mi tata, para tu me conocido en la Lua. So, have a great day. Wow! Shut the face! Pull it! Vince Eyrie! ¿Queda corda el nombre? Vince Eyrie. Vince, hubi éxito y nuestra queda sigue Turbo Hazanana. Gracias un bien más cuba mira nos, me que cuenta cubo para el próximo episodio, y guarda para vos like and share nos video, y guarda, subscribe, en nuestro YouTube Channel. Cuida la curva y te en una próxima ocasión.